Su atención por favor, su atención por favor, pasajeros con destino a la ciudad de Sion Por favor de entrar con la puerta San Juan 316 y abordar el 10 del Evangelio que los sale conducir hasta la ciudad de Sion Ya se oyen los autores de fuerza poderosa, entiende el Evangelio, si alista va a salir Y va rumbo al espacio a recibir a Cristo, el cual dice la Biblia muy pronto va a venir El 10 del Evangelio se va y se va y se va Y si no estás adentro, lo irás, lo irás, lo irás Amigo es gratuito, hoy puedes abordar El 10 del Evangelio simboliza a la iglesia que ha aceptado a Cristo como su salvador Amigo entra ahora, millones allá adentro El 10 del Evangelio se va y no volverá Ya todo está listo, se apresura a su izquierdo El Espíritu Santo el que dirigirá El 10 del Evangelio, el 9 del Evangelio, el 9 del Evangelio, el 10 del Evangelio... Amigo es gratuito, hoy puedes aportar